Hola Chivis, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Les traigo nuevos UGC que van a poder conseguir para llenar su inventario. Chivis, ¿recuerdan esta guadaña que les enseñé hace unos días tan preciosa? Pues ya llegó el día. Hoy, 13 de julio, se va a lanzar esta hermosa guadaña así de gigante y sale en la experiencia de Kittens AFK for UGC. Vamos a darle favorito a la experiencia, así es que abrimos los tres puntitos y le damos clic a la estrellita. Tiene que estar así de color negrito, ¿ok? Y también le vamos a dar en like porque se lo merecen. Así es que vamos a darle clic a la flechita que indica hacia arriba. Y aquí en developer le damos clic para que nos lleve a la página del grupo. Igual van a encontrar el link en la caja de descripciones, ¿ok chicos? Ahora sí vamos a entrar a la experiencia. Y miren qué lindo, apenas se entre, les va a aparecer esos calentadores con orejitas de gatito y una colita muy linda también pero que mi plushie gigante la está tapando. Este plushie lo conseguí aquí en esta experiencia, chicos, ¿ok? Para que vean las cosas lindas que pueden conseguir si es que se ponen a farmear. Voy a mostrarles, Chivis, todo lo que tenemos aquí. Primero le vamos a dar clic a este botón que dice UGC porque es acá donde vamos a poder ver los UGC que lanza esta experiencia. Chivis, ya podemos encontrar aquí la guadaña. Le vamos a dar clic y miren, cuesta 399 mil corazones. Aún no lo podemos comprar, chicos. El botón dice Not for Sale, o sea, no a la venta aún, ¿ok? Pero lo vamos a poder adquirir, lo vamos a poder comprar hoy, 13 de julio, sábado 13 de julio. Como que a las 8 de la noche, 9 p.m. es más o menos en ese horario. Vamos a poder entrar y comprar esta hermosa guadaña. Miren, ahí yo le di equip, es solo para probármelo, para que vean cómo es que les queda, si es que les gusta o no les gusta. Es gigante, chicos. Me gusta porque es gigante. Aparte, el color es muy lindo y tiene un corazoncito que lo hace ver súper cute. Y seguro que estarán diciéndome, no, Chivis, son muchas horas, qué flojera. Pues, chicos, yo les voy a enseñar todas las formas de las que pueden conseguir corazones en esta experiencia para que sea más fácil. Primero les digo que en la parte de arriba tenemos un contador de corazoncitos. Miren, cada segundo les van a regalar un corazón. Y sí, ustedes dirán, pero a ti te dan dos corazones. Es que, chicos, yo tengo el booster de dos corazones. Y eso lo pueden conseguir aquí en el botón de Shop. Es la tiendita, vamos a abrirla. Pueden comprar corazones con Robux. Y también pueden comprar este booster de por dos corazones, que es el que yo tengo, chicos. Así van a poder juntar más rápido. Y también tienen aquí el pase VIP. Por 599 Robux, chicos. ¿Ok? Entonces ya saben, si desean, pueden comprarlos y pueden convertirse en un VIP. También tenemos por aquí el botón de Codes. En esta casilla pueden reclamar el código Welcome. ¿Ok? Welcome. Y le dan al botón Reading. Como yo ya lo canjeé, ya lo reclamé antes, pues ya no lo puedo hacer ahora. Pero si es que todos le damos like a la experiencia, nos van a regalar más códigos. También tenemos este botón Freeboost, chicos. Aquí nos dice que tenemos que seguir estas dos páginas, estas dos cuentas. Y de recompensa nos van a dar 0.25 más de corazones por segundo. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a ver. Estas son las dos cuentas. Le dan click a los tres puntitos. Y luego a la opción Follow. Los links los voy a dejar también en la caja de descripciones. Luego regresan al juego y le tienen que dar click al botón Check. ¿Ok? Hasta que aparezca el 1, 1 así y de color verde. Ahí le dan click al botón Claim. No se preocupen si es que les sale Cooldown. Solo siganle dando click hasta que les diga Success. ¿Ok? Y listo. Ahora ya tienen el Boost de 0.25. También tenemos estos dos botones abajo. Uno dice Your Kittens y el otro dice Bye Kittens. ¿Ok? El Bye Kittens es para comprar estos gatitos que no son mascotas, chicos. Son como disfraces. Y cada uno les va a dar corazoncitos. Por ejemplo, este cuesta mil corazones y les da un corazón cada 10 segundos. ¿Ok? También tenemos estos otros gatitos. El Kitty Abraham que les da cinco corazones cada 30 segundos. Y cuesta tres mil corazones. Está también el Kitty Lonnie que es el que yo tengo. Costó, cuesta seis mil corazones y les da 15 corazoncitos cada 30 segundos. Luego está el Kitty Michael, chicos. Estos son nuevos. ¿Ok? Estos gatitos son nuevos. Este de aquí cuesta ocho mil corazones. Y les da 25 corazoncitos cada 30 segundos. Yo quiero comprar este, chicos, pero lo voy a hacer después de la guadaña. ¿Ok? Para prepararme para el siguiente UGC. También tenemos el Kitty Naughty. Este cuesta 155 mil corazones, chicos. Pero les van a dar 50 corazones cada 30 segundos. Y por último está el Kitty King, pero este es solo para Vips. Cuando compren uno de estos gatitos, chicos, tienen que vestirlo. ¿Ok? Entonces le damos clic al botón Your Kittens. Y ahí va a salir la lista de los gatitos que hayan comprado. Yo voy a usar mi Kitty Lonnie. Y le voy a dar el botón Use. ¿Ok? Miren. Solo así me van a dar mis corazoncitos cada 30 segundos. Y me he transformado, chicos, en un lindo gatito. Les voy a mostrar qué es lo que pueden comprar en esta experiencia. Para todos los fanáticos, fanáticas de Sanrio. Miren, chicos, pueden encontrar estas mochilitas como que una Kuromi vestida de osito. O un Sinamorol también disfrazado de un osito celeste. Son muy parecidos, ¿ok? No son igualitos, pero muy, muy parecidos. Y son súper, súper lindos, chicos, ¿ok? Todo esto sí es con Robux. Yo quisiera comprármelos todos. Pero esto aún no se ha acabado, chicos. Aún podemos seguir recolectando más corazones. Tenemos este cofre que nos da una recompensa por unirnos al grupo. Solo tienen que acercarse al cofre y automáticamente van a recibir 0.25 más de corazones cada segundo, chicos. Con la actualización, esta experiencia ha agregado algo muy interesante. Y es que aquí en la esquinita tenemos un contador de tiempo, chicos. Cuando este llegue a cero, van a aparecer unos corazoncitos por todo el mapa. Por 10 minutos van a aparecer unos corazones rosados y ustedes van a tener que ir recolectándolos. Mientras esperamos a que aparezcan, les muestro que aquí también hay una sala VIP, el VIP Kittens. Miren qué bonito adentro hay un montón de esos corazones rosados. Como quisiera entrar y recolectarlos todos, chicos. Pero bueno, algún día quizás pueda ser un VIP, un gatito VIP en esta experiencia. También tenemos esta tabla del ranking de todas las personas que tienen, obviamente, los que tienen más corazones. Increíblemente, hay gente con muchísimos corazones, chicos. Yo no sé cómo lo han hecho, pero tienen muchísimos. Estuve buscando mi nombre a ver si es que aparecía, pero aún no. Igual no pierdo las esperanzas de pronto estar en esta lista. Y claro, chicos, para todos los que estamos ocupados, que no podemos estar jugando todo el día, pueden hacer AFK. Miren qué bonito se sientan aquí a tomar el té con sus amigos, súper, súper cute. También hay un pequeño hobby que pueden hacer como para distraerse un rato, si es que desean. Pero yo hago mucho AFK aquí, ¿ok? Esta experiencia me gusta porque es ideal como para venir y tomarse fotos, ya que todo es tan cute, chicos. Todo es tan lindo que se podrían venir a tomar fotos con sus amigos o a grabarse aquí, a hacer videos, shorts. Miren, chicos, qué lindo. Aquí están los corazones, ¿ok? Hay algo que les voy a decir. Estos corazones es muy importante. Cada uno vale 100 corazones, chicos, ¿ok? Entonces, aquí tiene un contador. Si ven, está aumentando 6.900, 7.000, 7.100, ¿ok? Pueden llegar a juntar en un día hasta 20.000 corazones, chicos, ¿ok? Solo 20.000, cuando ya sea 20.000 de 20.000, pues ya no pueden recolectar más, ya tienen que esperar hasta el día siguiente. Pero imagínense, 20.000 corazones en un día, más todo el AFK que puedan hacer y más todos los boots. Pues esto se va a hacer mucho más fácil de recolectar, ¿ok? Estos corazoncitos van a estar aquí por 10 minutos, van a ir apareciendo y tienen que correr por todo el mapa buscándolos. Estos corazones salen cada hora, por eso es que está ese contador de tiempo, ¿ok, chicos? Luego, cuando ya terminen, desaparezcan, o sea, después de 10 minutos, ya no vayan a salir más. Pues tienen que esperar una hora, ahí seguían con ese pequeño contador que les mostré, para que vuelvan a aparecer. Y ustedes tienen que intentar recolectar lo más que puedan. Chicos, una cosa muy importante es que cada vez que entren al juego, tienen que activar todos los boots, ¿ok? Acá en la esquina les tiene que aparecer todos los que están activados, así como yo lo tengo. Porque si no, no van a poder conseguir los corazones extras, o por el grupo, nada de eso, ¿ok, chicos? Así que cada vez que entren, los tienen que volver a activar. Eso sería todo, chivis. Ya saben que no puedo hacer en vivo ahorita, porque no estoy muy bien. Tengo una gripe bastante fuerte, que trato de disimular aquí. Pero bueno, ya para mi regreso, vamos a hacer más sorteos de Robux, así es que espérenme, me extrañan un poco, ¿ok? Muchas gracias a todos, no olviden darle like al video y regalarme un comentario. Bye, bye.